Activistas iniciaron este día en el mercado municipal la recoja de firmas para reforzar la petición de plebiscito contra la alcaldesa y la revocación de su mandato. Entrevistados sobre esta actividad, Franklin González Mo, del Frente Cívico Ciudadano, manifestó. Es algo que ya habíamos hecho con anterioridad, es el ir a presentar la solicitud de plebiscito para la cuestión de la administración pública. Entonces, el día de hoy empezamos una campaña para preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo en respaldar esto con las firmas. No es tal cual el plebiscito, el plebiscito tiene que pasar ahora sí a Cabildo, a la Comisión Pertinente, que es la Comisión de Participación Ciudadana, para que ellos ejerzan un dictamen y ya pueda realizarse esta consulta a los ciudadanos. Ahora lo que estamos buscando simplemente es acercarnos a la ciudadanía, informarles de qué se trata el plebiscito, qué es lo que busca. Ahora sí, para dejar en claro, porque mucha gente sí ha entendido un poquito mal la cuestión de plebiscito. Hay personas que piensan que es una agresión directa hacia la presidenta municipal. Aquí queremos dejar en claro que no buscamos eso, no buscamos confrontar a la presidenta municipal, simplemente buscamos que el mecanismo o la herramienta que es el plebiscito sea una realidad. Ahora sí que pase y se aprueba a Cabildo. No solamente para esta administración pública, sino para los que vienen. Entonces, el día de hoy salimos a las calles para ahora sí informar y para que la misma gente se vaya sumando con sus firmas. Sí, la verdad es que la respuesta ha sido satisfactoria. Hemos, ahora sí que he platicado con algunos vecinos, en mi caso, en mi colonia. Hemos visitado a líderes de otras colonias que nos han pedido el formato y la verdad es que la gente ha reaccionado de manera satisfactoria. Hemos tenido reuniones incluso con empresarios, con otros líderes de expresión aquí en la isla de Cozumel y pues han brindado su respaldo mediante la firma. Hoy iniciamos aquí en el mercado municipal. Después yo creo que nos vamos a adentrar a las colonias. Estaremos sacando ahora sí y dando a conocer una agenda de dónde vamos a estar en cada colonia. Inclusive, si las mismas personas nos solicitan el ir a algún lugar en específico, pues ahí estaremos. Aunque también vamos a buscar estar en ciertos lugares públicos, parques, siempre y cuando siguiendo todo con el marco de la legalidad, para no perjudicar y tener algún tipo de confrontación con el municipio, que es lo que menos queremos. Pues bueno, invitar a la ciudadanía que se acerque, que pregunte, se informe acerca del plebiscito, que no se deje llevar ahora sí que por comentarios, que buscan ahora sí que de cierta forma desprestigiar este ejercicio. La verdad es que es un ejercicio muy sano, es una herramienta muy útil, que lo que busca es básicamente que se ejerza la participación ciudadana, que hace mucha falta aquí en Cozumel. Digo, en anterior, bueno, me enteré que en anterior, ahora sí que Audiencia Pública había comentado la Presidenta Municipal que no existe la participación ciudadana, pues bueno, nosotros el día de hoy empezamos a fomentarlo, en diferentes puntos. Con esta, ahora sí que nos toca a nosotros con la parte de plebiscito. Entonces esperamos que se sumen, que se informen y digo, nosotros estamos aquí para escuchar los diferentes puntos de vista. Habrá gente que está a favor y habrá gente que está en contra y digo, con todo respeto, pues está bien, ¿no? La postura que ellos tengan se respeta. Pidió a los ciudadanos participar y estar pendientes de los parques, plazas, avenidas y lugares públicos donde estarán para que aporten sus firmas. Pidió a los ciudadanos participar y estar pendientes de los ciudadanos participar y estar pendientes de los ciudadanos.